Así es, bueno chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, lo ocupo bastante el disco porque me ayuda bastante a acelerar mi cocción. Voy a poner aceitito por este lado. ¿Qué es lo que tengo? Mira. ¡Qué buen pedazo! ¿Qué es esto? Esto es una costillita ahumada, un buen pedazote. En realidad nos dieron, mira esto. Vamos a ocupar esto mejor. Para que aceleremos rápido el corte. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar el corte de esta manera, ya. Eso es lo que le da a ese aroma. Ese sabor ahumado. Esta cerrada que probé un poquito. Ajá. Tenía un toque diferente. Había sido eso, el ahumado. Exactamente. ¿Por qué no solamente tiene esto? Mira por lo que tienes. Me vas a ayudar a esto a abrir. Tiene un nudito que también viene al vacío. Hay que deshacer este nudo. Exactamente. Eso también va a aportar sabor y bastante, bastante aroma. Vamos a cortar en pedacitos. Esto lo voy a dejar enterito porque tiene un hueso entero. Así que lo vamos a dejar de esta manera a un lado. ¿Qué es lo que tengo por este lado? Tengo por aquí. La felloada contiene cuarillo, también contiene orejitas de cerdo. Pero yo conté esto por siberi. Porque tiene la carnecita y también tiene el cuarillo. Así que es un corte perfecto. Vamos a dejar de este ladito. No terminemos esto. Vamos a hacer el cuarrecito. Ahí hacemos los cortes. ¿Qué más? De acuerdo a como tú desees. O sea, básicamente las partes del cerdo que a usted más le guste y como le guste. Exactamente, exactamente. Ahí está. Al corte que tú desees, vos si querés, cuadradito, si querés, no sé, más larguito. Depende de ya un cuchillo más filo, obvio. De su gusto. De su gusto también. Ahí está. Listo. Así como en pedacitos cuadraditos, pero de este bowl más o menos. Exactamente. De acuerdo a tu... Bueno, si le voy a decir, si ustedes van a realizar en cortes grandes, obviamente la cocción va a ser un poco más morosa. ¿Por qué realizamos los cortes más pequeños? Para que la cocción acelere. Y para degustarlo también es mucho más fácil, ¿no? Si no tienes que cortar y se desparrama todo. Claro, o si no, cuando tú empiezas a poner en el plato vas a estar cortando, ¿no? La idea es ponerle esta cucharita y de una vez meterle a la bocita. Ay, eso me gusta. Seguido a esto. Mira, mira cómo quedó esto. ¿Cuánta este? Está ahumado. Y uno va cortando de poquito. Es la gloria, la gloria. Ya, esto vamos a hacer los cortecitos. Ya está cocido, obvio. Ya. Entonces lo que necesitamos es hacerle unos cortecitos pequeños para que aporte sabor y aroma. Dale, dale. Pero se va a ir mi dedo, Maxi. Si metes así, obvio. Ya. Hay que tener mucho cuidado en la cocita. Mira, mira, mira. Ya está cocido. Así es deli. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ahora vamos a agregar toda esta carnecita al centro para que se vaya sellando. Y obviamente va a empezar a botar sabor y aroma, obvio. ¿Qué es lo que se agarra? Ahí está. Seguimos. Agregamos de esta manera todo. Y el nudito, que me queda un huesito, que también obviamente va a aportar sabor y aroma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que selle esto. ¿Ya? Por eso tiene que estar bastante caliente el disco. Vamos a dejarlo a un costadito para que vaya sellando. Pero al centro, ¿qué es lo que vamos a agregar? Esa es la pregunta. Cebolla. Cebolla. Ahí está. La cebollita. Para que cocine esto también va a aportar un sabor único. ¿Qué más? Hay bastantes formas de realizar la felloada. Esta es la forma más rápida. ¿Ya? Es más rápida, va a acelerar rápido tu función. Si en todo caso lo vas a hacer junto conmigo. Pues mira. Oye, ¿ah, tu ajo? Ahí está. Bastante ajito. Esta es una pasta de ajo que realicé. Ahí está, mira. Lo molí con aceite. Para que aparte me ayude a su conservación y no se me sepa. Ya se dio bastante. Miren cómo tomó el colorcito. Ahí está, todo cocidito. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Una hojita de laurel nada más porque tampoco quiero que abunde el sabor. No, solamente una hojita. Solamente una hojita de laurel. Ahí está. Acá, ¿qué pusimos? Tiene pork y belly. Como de cerdo. Tiene colita, perdón, tillas ahumadas. Ahora, si usted quiere poner las otras partes. Oye, Dani. Está bien. ¿Qué más falta acá? Choricito, pero eso lo vamos a poner al último. Porque esta de la cocción es morosa. Entonces, si nosotros vamos a dar cocina por un tanto tiempo, el chorizo se nos va a desarmar, se nos va a deshacer, se nos va a hacer una pasta. Eso te voy a preguntar. Ahí está. Estos frijoles, ¿cómo lo preparaste? Ya, el frijolcito. Ya. Les comento que esto se hidrata una noche antes, durante 8 horas o 12 horas. Una noche antes, obviamente son 8 horas. Entonces, tú lo que haces es ponerlo a cocer, si en todo caso estamos corto de tiempo, como estamos ahorita en el vivo. Ya. Vamos a ponerlo a cocer aparte y luego agregamos para que termine su cocción. La cocción tiene que estar al dente. Ya está cocinado. Tiene que estar al dente, no tan cocido ni tan crudo. ¿Qué hiciste con el agua? El agua, obviamente, lo propuse con un fondito aparte. Ah, el agua del frijol, con el que hirvió, lo puedo utilizar para echarla. Exactamente, lo puedes utilizar. Si en todo caso se te secó, por este caso se me secó a mí, para que no me quede bastante líquido. Entonces, ahí está, mira. Ya. De esta manera vamos a remover un poquito, un poquito. Se va adquiriendo forma. Exactamente, un poquito. Ahora, ¿qué voy a agregar acá? Voy a ponerle bien el fondo del frijol o si no vamos a ponerle agua hervida, un fondo de verdura, un fondo de res, un fondo de pollo, de que no sal mucha porque obviamente las costillitas ahumadas tienen un poquito de sal y también el chorizo tiene sal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir corriendo. Exacto, bastante cuidado con el sal. Ahí lo dejamos. A medida que vos vas cocinando, vas ratificando sabor para ver si te falta o te sobra. Como una llanta. Ahí está, ahí está, lo dejamos cocinar durante unos 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque dices, ah, pero si es feijol, no. Si entró, en todo caso, lo dejaron ya cocido, entonces unos 30 minutos ya va a estar tu feijolada. Ahora, si en todo caso vas a partir cocción, cuando el feijol ya está crudo, agregas al producto, entonces va a demorar más o menos una hora y media, una hora.